Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches, concluye ya la jornada, concluye esta primera semana del Adviento Ya mañana comenzará la segunda, se inicia con el encendido de la segunda vela de la corona Pero fíjense lo que le pasa a Jesús al contemplar a la multitud Se compadece, entonces dice, rueguen para que envíe trabajadores a la mes Primero se compadece, siente amor Punto uno Invita a orar, rueguen ¿Para qué? Para que envíe servidores Servir, amar, servir, orar Tres palabras, cierto, que me han escuchado mucho en este tiempo Es la base del cristiano Amar, servir, orar, amar, servir, orar, amar, servir, orar Ojalá no se nos olvide nunca, amar, servir, orar Es la base del cristiano Sentir amor por el otro Porque es la única manera de poder compadecernos del otro Jesús dice, sintió compasión porque los veía como ovejas sin pastor Por eso dice, rueguen, oren Oren para que envíe servidores Pero tengo que orar también para que a mí me envíe Es re fácil, cierto, enviar a todos y que como dice el capitán Araya Embarca a todos y se queda en la playa No Aquí estamos todos invitados a participar Partiendo obviamente, orando para que el Señor me elija a mí Para que me envíe a servir a esta mies Ojalá en este tiempo del Adviento También pidamos a Dios que se revele Con esta fuerza de invitarnos a amar, servir y orar En medio de las comunidades Solamente así demostraremos la fe, la esperanza y la caridad Que están en nuestros corazones Pidiendo a Dios que cada uno de nosotros Cada uno de los miembros de nuestra comunidad Cada uno de los miembros de nuestra familia Cada uno de nuestros compañeros de trabajo Dios lo envíe a trabajar Por la mies que en este mundo es abundante Que el Señor nos bendiga en esta noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Amén 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 Amén